No soy el amor, no soy el amor Tengo miedo, no es lo que tú Y cada amanecer me derrumbo Al ver la puta realidad No hay en el mundo No hay nadie más frágil que yo Pero tú no puedes dejar Aquella que está en el corazón Y a la noche se revuelve a florecer Cúbrica la ciudad No hay en el mundo No hay nadie más dura que yo Oh, 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 oh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.